Sabéis lo importante que es el cabello para mí, necesitaba una marca experta en coloración que cuidara mi cabello proporcionándome un color intenso y duradero. Le pregunté a mi mejor amiga y me recomendó Palette Intensive de Svarkov. Estoy encantada y es que Palette Intensive es una coloración permanente que cubre al 100% mis canas y deja mi cabello muy suave gracias al tratamiento con aceite de marula. Además deja un color y brillo espectacular. Hay más cual tuyo en palette.es donde encontrarás una recomendación en el asesor de coloración además de consejos para teñirte en casa. ¿A qué esperáis para probar Palette Intensive? Yo os lo recomiendo. Por algo Palette es la marca número uno en Europa. ¡Suscríbete al canal!